Algo bonito, ahí para toda la gente que nos está viendo por televisión, salud para todos ustedes, para la gente de Mexicali, el Valle de Mexicali, la cuen de San Luis Río, Colorado y salud muy pesares ahí para toda la gente de la Unión Americana que también nos están viendo ahí por Sky, si no me equivoco, y también por Televisión Mexicali Y a bailar se ha dicho ya ¡Baila más! Recuerden que estamos en la jungla martes, jueves, viernes y domingo ¡Baila más! Ahí viene el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es soñar Ahí viene el toro, ahí viene el toro, que yo quiero capotear Que salga el toro, o blanca, o brito Lo que yo quiero es soñar ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! Y el saludo a toda la gente ahí de San Diego, California, para el compas James y González Que sigan las congas, flacos Que suene bonito Y que suene las congas del italiano ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!